bueno mis amigos nos encontramos aquí en la plaza de Jiménez del Teul ya bien motivados bien contentos bien felices de estar aquí en nuestro Jiménez nuestro Jiménez del Teul y estamos por aquí recorriendo la placita central de este bello municipio de Jiménez del Teul por aquí están unos señores echando la plática a gusto disfrutando de la sombrita que no hay sol que no hay calor verdad señores como se encuentran muy contentos que bueno que disfruten por aquí con los amigos recordando lo pasado recordando lo presente verdad que muchas veces este ya se aleja uno se olvida pero no mire aquí se vuelven a juntar los amigos están por aquí reunidos que bueno nos da mucho gusto verdad quieren les gustaría mandar un saludo por ahí a los paisanos que los ven en cualquier estado de la república cualquier lugar de eeuu por ahí los paisanos los ven lo recuerdan con mucho gusto que le gustaría mandar un saludo por ahí viene desde California mi amigo ah que bueno que visite que no se olvide de sus de sus familiares de sus raíces verdad sí todos los amigazos que son de por aquí de Jiménez del Teul y del compa rey del compa rey un saludo para todos todos los amigazos que tiene por allá verdad alguien más le gustaría mandar un saludo a sus familiares amigos ándale sí claro que sí muchas gracias así es que miren paisanos por aquí nos encontramos los señores ustedes los reconocerán más que nosotros señores por aquí gente gente de bien gente bonita que se reúne por aquí a platicar en paz verdad vamos a seguir adelante señores muchísimas gracias claro que sí mis amigos seguimos aquí recorriendo este bello jardín del municipio de Jiménez del Teul un bello lugar para visitar para venir con la familia y nos encontramos aquí con la maestra la maestra Margarita muchos de ustedes la recordarán a ella una maestra muy querida por sus alumnos una maestra que ahorita está ayudando al gobierno a salir adelante por ahí trabajando en la presidencia día a día con la economía al cien claro que sí cómo está maestra bien gracias a Dios un gusto saludarlos un gusto saludar a todos los paisanos los familiares que por ahí nos ven nos sintonizan en este canal de Cris Flores en el YouTube claro que sí verdad maestra usted maestra usted maestra es originaria de aquí de Jiménez del Teul sí así es yo soy originaria de aquí orgullosamente de Jiménez del Teul y quiero felicitar primeramente a usted Cris por hacer posible que nos vean en muchas partes de nuestro querido México nuestro municipio pero también más allá de las fronteras es gracias a esta tecnología y a su creatividad a su iniciativa que podemos nosotros hacer llegar un saludo a todos nuestros paisanos de Estados Unidos familiares amigos que se encuentran fuera de nuestro municipio y pues para nosotros quienes vivimos aquí pues nos sentimos muy orgullosos de vivir en este bello y hermoso municipio yo siempre he dicho que Jiménez del Teul es tierra de gente humilde y de bellos paisajes claro que sí es un placer un placer para su servidor Cris Flores llevarles estas bonitas imágenes estos recorridos y por aquí estos saludos por aquí de los paisanos claro que sí y para los paisanos maestra crea que es un placer ver todo esto claro que sí maestra muchísimas gracias maestra le agradecemos su tiempo el que nos haya mandado por ahí sus saludos por ahí a los familiares a los amigos y que los haya invitado a visitar este bello municipio que no se van a arrepentir al contrario se van a quedar aquí claro que sí muchísimas gracias maestra hasta luego hasta luego seguimos aquí adelante grabando nuestro Jiménez del Teul el centro de esta bonita placita aquí nos encontramos un amigo que oye amigo como está bien bien aquí descansando oiga dominguito ya día de descanso después del jale toda la semana verdad ándele que bueno no le gustaría mandar un saludo oiga para los familiares que están en el otro lado en otro estado los amigos ahorita ya no tiene familiares allá bueno pues mándenle un saludo a los paisanos por ahí que se encuentran también chambeando día a día no crea es difícil es difícil así como en nuestro México chambeamos los paisanos también por allá le están echando ganas mándenles un saludazo mi amigo no conoce a quien verdad no conoce a nadie no conoce a nadie bueno bueno entonces este de todos modos aquí nos encontramos a nuestro amigo mire paisanos aquí estamos los amigos ustedes lo reconocerán ustedes a lo mejor muchos de ustedes si lo conocen sabrán quién es bueno ahí les mandan saludos hay en los comentarios presenten presenten sus saludos gracias mi amigo miren mis amigos este bello jardín cuántos de ustedes lo conocían realmente cuántos de ustedes habían estado entrado aquí a este bello jardín de nuestro jimenitos querido nuestro jimenes del teo a veces está cerradito lo tienen que cerrar las autoridades pero es para proteger por aquí el jardín a veces los niños entran y pues juegan y pues muchos no tienen cuidado y empiezan por aquí a molestar un poquito las plantas pero es parte de su naturaleza también aquí está el kiosco hecho por maestros albañiles que son maestros artesanos a la vez vamos a seguir conociendo claro que sí mis amigos seguimos aquí en la placita central de este bello municipio de jiménez jiménez del teo mis amigos así es que seguimos aquí en la placita placita hermosa su gente por aquí disfrutando de este bonito fin de semana se vino a dominguear se vino a comprar la verdurita se vino a surtir la despensa para darle toda la semana claro que sí y nosotros aquí seguimos llevándoles estas bonitas imágenes mis amigos seguimos aquí en la placita central mis amigos por aquí tenemos la verdurita de nuestro buen amigo víctor por aquí ofreciéndole todo fresco del día frutas verduras abarrotes todo lo tenemos aquí fresco del día con mi amigo víctor con mi amigo víctor vénganse por acá lleven todo lo para la despensa lleven todo lo necesario no batalle más porque con mi amigo víctor va a encontrar lo mejor mejores precios calidad buen producto claro que sí qué hubo mi amigo cómo está aquí estamos aquí estamos en este canal de cris flores grabando para todos los paisanos para todos los amigos que nos ven en los diferentes lugares de la república le gustaría mandar un saludazo mi amigo un saludazo para todos los lugares de la región mi amigo cuál es su nombre esgardo jesús valles villa mejor conocido como el piporro verdad por aquí por toda la raza de esta zona claro que sí bueno pues un saludazo para todos estos lugares que nos ven por ahí en el youtube claro que sí vamos a seguir adelante mi amigo échale ganas aquí está también nuestro amigo víctor atendiendo a toda la gente con el gusto que se merece me da por ahí con toda la actitud todos los días ahora le faltó la musiquita mi amigo siempre anda bailando pero bueno anda bien ocupado atendiendo a la gente y eso eso es bueno eso nos da para arriba claro que sí qué bueno mi amigo víctor cómo está estamos al 100 claro que sí igual que toda la raza por ahí que nos ve en el youtube le gustaría mandar un saludazo mi amigo como no a toda la gente que nos mira que sintoniza por ahí este canal por este youtube ahí estamos por ahí para toda la gente bonita de por aquí de que minutos aquí andamos ofreciendo nuestras verduritas nuestros tomatitos de calidad saludazo a los familiares del extranjero claro que sí entonces hay el saludazo para todos los paisanes paisanos de parte de nuestro amigo víctor por aquí ofreciéndole toda la verdurita rica del día para que usted pueda surtir su despensa claro que sí mi amigo muchísimas gracias ahí estamos y échele ánimo claro que sí mis amigos seguimos grabando aquí en la placita de este bello municipio seguimos aquí grabando seguimos aquí con la gente claro que sí aquí está el comercio la gente echándole ganas vendiendo de todo un poco está saliendo para arriba está saliendo para arriba echándole ganas claro que sí aquí está la señora rosalba aquí está su esposo por aquí ofreciendo aquí la frutita ofreciendo los tamalitos los dulces de todo un poco tiene ella como está señora rosalba muy bien muy bien gracias a dios aquí ofreciendo el tamalito la temporada de los duraznitos la cajeta la cajeta claro que sí aquí está la carne para hacer más tamalí sí muy bien aquí tenemos elotitos preparados elotes preparados verdad algún producto riquísimo de nuestro México y claro que sí aquí en Jiménez del Teo ropita de segunda mano muy buena calidad ropita de segunda mano para todos nos ajustamos a chicos grandes mayores claro que sí verdad por ahí con los precios accesibles a todo a todo el público verdad señora rosalba le gustaría mandar un saludo para ahí para los paisanos que nos ven un saludo para todos mis paisanos de estados unidos mis hermanos viven en Arizona tengo unas primas en Phoenix en Arizona en California en California California por ahí están sus familiares un saludo muy especial para todos ellos un saludo muy especial para todos ellos en Texas en Texas en Texas inicialmente en Texas un saludo muy especial para todos ellos lo recuerdo siempre me han apoyado en todos los aspectos de mi vida y uno es de los gracias y aquí estamos estamos ahí dormiditos dándole para arriba verdad claro que sí no pues un saludazo para todos los paisanos por aquí de nuestra amiga Rosalba que les manda saludos y les invito para que sigan apoyando aquí la economía de toda la gente para que siga haciendo aquí comercio verdad porque ellos están echándole ganas y ustedes también claro que sí que le manden los dólares para que nos compren los dólares aquí cómo ve entonces que manden los dólares paisanos para que puedan hacerle consumo aquí a toda la gente y a la señora Rosalba y todos nos ayudamos todos se ayudan verdad unos de una manera otros de otra manera y todos salimos para adelante claro que sí muchísimas gracias señora Rosalba muy bien saludos a todos mis paisanos claro que sí mis paisanos seguimos aquí adelante viendo el comercio que se encuentra en este bello municipio de Jiménez del Teul por aquí tenemos la tunita la tuna verde la tuna roja un producto bien especial un producto que nos remarca como mexicanos y sobre todo bien especial por aquí está el señor que atiende este puestito cómo está señor bien gracias ándele qué bueno mire por aquí este andamos haciendo este videíto para todos los paisanos le gustaría mandarle un saludo por ahí a sus familiares amigos que se encuentren en algún lugar del extranjero así como los paisanos salen a buscar la vida aquí el señor también está buscándole está buscándole la vida es originario de Vicente Guerrero nos comenta verdad un saludo para todos los paisanos de Vicente Guerrero Durango aquí está el señor muchos lo reconocerán cómo se llama usted señor Javier Grijalva un saludo para todos los paisanos un saludo para todos los paisanos por ahí para todos los familiares amigos del señor Javier Grijalva que sí aquí está ofreciendo la tunita fresca del día para toda la gente si usted viene algún momento por aquí a pasear a hacer turismo pásale con aquí con el señor Javier consómale su tunita y ayude la economía claro que sí muchísimas gracias señor Javier miren ustedes mis amigos esta panorámica de nuestro Jiménez del Teud qué les parece este bello lugar estamos aquí adentro del kiosco la maestra Margarita nos dio la oportunidad nos abrió las puertas para que podamos llevarles estas bonitas imágenes de este bello kiosco cuántos anduvieron por aquí cuántos bailaron aquí dentro de este kiosco por aquí antes se ponían los grupitos se ponían a tocar bellas melodías mexicanas y usted podía venir y disfrutar con su amiga, con su hermana, con su prima, con su novia, con su esposa o viceversa miren mis amigos miren paisanos disfruten disfruten este bello lugar de nuestro Jiménez del Teul una maravilla una maravilla bueno mis amigos es como de esta manera concluimos un video más de su amigazo Cris Flores aquí llevándoles un pedacito de este bello pueblo de Jiménez del Teo esperemos si les haya gustado suscríbanse a mi canal denle like y activen la campanita hasta pronto ánimo y y y y y y y y y